Amor en la vida real, pero frialdad en Lofi Sinder, el tenso reencuentro entre Eda y Serkan. Los protagonistas de la telenovela turca se ven las caras después de una nueva ruptura. La abuela de la florista sigue adelante con su plan. Mientras Hander Zell y Keran Bursin han decidido no esconder más su amor, sus personajes en Lofi Sinder están más alejados que nunca. Juntos han pasado por varios baches y rupturas, pero la abuela de Eda ha llegado para separarla de Serkan Boulat y, por el momento, su plan está funcionando. Después de cortar una vez más la relación, el reencuentro entre ambos no puede ser más tenso. En la entrada de Artlife, Eda habla con Melo, Elcina Fakan, y Ceren, Melissa Dongel, mientras espera, nerviosa, la llegada de Serkan. Él pasa a su lado sin mirar atrás ni saludarles, dejando a la protagonista aturdida y con ganas de ir tras él. Ella sigue igual de enamorada que antes, pero no quiere poner en riesgo su empresa ni a su familia, por lo que tomó la dura decisión de romper la relación. La abuela está dispuesta a casar a su nieta con el príncipe Seimen, algo con lo que Eda no está nada de acuerdo. En el episodio de esta noche veremos cómo Serkan avisa a Seimen de que conoce sus intenciones y que no hace falta que disimule con interés en el proyecto si lo que realmente quiere es ver a la paisajista. Desde que supe de su separación, me preocupé por la señorita Eda, creo que necesitará apoyo. Eda es muy importante para mí. Se ocupa del paisajismo de mi casa y quiero que esté contenta, dice el príncipe. Hay tensión entre los dos pretendientes de Eda, pero también entre ella y el empresario, que no conoce la verdadera razón de la ruptura. La florista tiene un plan en marcha y, fiel a su carácter, no va a dejar que su abuela se salga con la suya. Voy a acatar sus reglas y descubriré su punto débil y la acorralaré. Así tendrá que dejarnos tranquilos a Serkan y a mí, asegura. Una vez que su estrategia tenga éxito, los protagonistas podrán volver a estar juntos. Además, Seimen esconde algo. Después de cenar con Eda y la señora Semía, el príncipe destapa una enorme imagen donde se le ve junto a la florista. En un movimiento de lo más extraño, ha encargado un montaje, quizás para imaginarse su vida juntos. Todavía tienen que desvelarse sus verdaderas intenciones.